Ya, ya, ya. Aquí tengo una jaiba que ves. ¡Uy! Está mordiendo, duro. ¿Te está mordiendo? Me ha pegado una cuanta mordida, pero la traigo para afuera. Ah, pero la mete ahí. Así es como se controla una jaiba, y está para arriba. Y no se mueve. Fíjense cómo están los hijos ahí. No la mueve, no la mueve. No la mueve la producción, graba a los hijos, mira. El día. Todos estos son los hijos de los cangrejos. ¿Y no se mueren? No. ¿Así chiquito no se mueren? Ábrale el moñón ahí. ¿Usted no lo me ha hecho agarrado? Sí. Ella no le gusta que le agarren el moñón. Yo pensaba que se morían. Suelta el teléfono. Ven para yo agarrarte. Ahí el día. Tengo una batalla contra el cajado aquí. Una batalla épica. Hágase el moñón ahora. Limpie el moñón. Rompale el moñón ahí con todo. Wow. Ha soltado el mecho. Esto es un pájaro tío. Miren que mecho. Eso tiene masa. Cosa loca. Mira. Y la cosa loca que tenemos como esto. Para pegarle el moñón porque... No sé. Y así es como se ve nuestra cubetita. Y hay otra que nos está llamando. Miren la cubetita. Rápido. Miren. Producción. Capta eso. Así es como se agarra una jaiba. De verdad. Así es como se come fácil. Miren. Esa es hembra. Los machos lo tienen chiquitico. Esa no taparía ni nada. Pero ella está huevada por dentro. Pero tiene moñón gordo. Miren el brillo. Esa cubetita. Así es como está nuestra cena gratis. En el campo. Como la comida de las doce. Así es que se pasa la noche en el campo. Acá se ven así. Hay muchas así. Miren eso como está. Un jaiba grande. Eres un jaiba. Toma tu teléfono. Ya ustedes saben. Hay muchas gracias. H-h-h-h-h!